Que si al final esto lo venden y lo tiran, yo me vuelvo a Córdoba. ¿Córdoba? ¿A qué? Mi hermano que tiene una pescadería y dice que me hace contrato. ¿Tú qué sabes de pescados? Hombre, pues yo lo que hay que saber, está por un lado el pescado blanco y luego está el azul, que es cuando se pone malo. Muy bien, pero si te vas a Córdoba, hemos terminado. ¿Pero cómo que hemos terminado? O sea que estamos saliendo. No, o sea que quiero decir que no nos vamos a ver más. No, no, no. Tú has dicho que hemos terminado. Y eso es porque estábamos saliendo. Pero es que me he explicado mal. No, 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 te has explicado muy bien. Que me dejes. Oye, oye Belén. Belén, si me dice que somos novios no me voy a Córdoba. Oye, Belén. Esto es un último de un beso, ¿eh? Me está destrozando el corazón. Me voy a echar un rato. ¿Pero qué? ¿Ha firmado tu hermano o no ha firmado? No, pero si me ha ocurrido otra cosa con la que firma el seguro. Verás cómo se lo lea. Que no, que el escondido llega a las gafas de cerca. Ya veréis. Vicenta, Vicenta. Que han venido recogiendo firmas de la Asociación de Jubiladas Solteras y Enteras para hacer un viaje a Cuba con todos los gastos pagados. ¿Ah, sí? Sí. Así que firma porque te está esperando un cubano para enseñarte la isla. Ah, no, no. A mí el turismo sexual no me parece bien. No me interesa. Bueno, chica, pues te tomas tres mojitos y te tumbas en la playa, pero firma. Esto es un truco. Seguro que luego te quieren vender un juego de cacerolas. Pero ¿cómo te van a llevar a Cuba a venderte cacerolas? Tú estás tonta. Marisa, yo no firmo. No firmo. Pues nada, que no hay manera. Fernando, ¿qué haces? ¿No la ves? Paseando un poco, coño. Oye, que si vas tratando vueltas por el portal, te doy la fregona y la pasas un rato. ¿Pero dónde vas? Hola. Buenas noches, Emilio. ¡Qué puterío! Oye, ¿qué pasa aquí? ¡Eh! A Belén y Togarla, ¿eh? ¿Y esto yo me quedo aquí? A mí me quedan dos paradas. ¿Bueno? Bueno, pues ya hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana. ¡Hombre, Alicia! ¡Uy, hola! ¿Qué tal, Alicia? ¿Con Mauri? Larga la película, ¿eh? No, es que luego nos hemos ido a tomar algo. Oye, es un cachondo mental, ¿eh? Sí, si es que cuando se pone tiene una gracia... Oye, mira, que mañana tengo el día libre. Y había pensado que a lo mejor podríamos ir a la ópera. Casualmente tengo aquí dos entradas para ir a ver la Bohem. Ay, sí, estaría muy bien. Pero es que mañana no puedo. Porque he quedado con Mauri para ir a ver una exposición de pintura expresionista. Pero si quieres podemos ir otro día. No te importa, ¿no? Es que soy de fantasías, pero bueno, no me importa, no pasa nada. Mi hermana ha ido de venir. Bueno, pero muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hola, ¿dónde estabas? ¿Qué tal, Alicia? Oye, que me he encontrado con Alicia. Y me ha dicho que mañana no se quedaron en una exposición. Sí. ¿Y es que pensaba invitarla a la otra? Bueno, oye, el otro día. Si ella quiere, claro. Pero si no tiene ni idea de que la gente se gusta. Lo mismo que tú de óperas. Y hasta hace poco pensabas que la traviata era una gracia italiana. Perdona, estoy aprendiendo a apreciarla. Lo mismo que ella, la ventura expresionista. Lo de hoy vale, ¿eh? Pero mañana salgo yo con ella. No, mañana salgo con quien ella quiera. Te recuerdo que Alicia era conocido. ¿Ah, sí? Sí. Pues gracias por presentármela. ¿Pero qué pasa? ¿Que vas de machito por la vida ahora o qué? Tanto mirar que a ti, a lo mejor que me ha pegado algo. Pero un momento. A ver, ¿por qué estamos discutiendo por una tía? ¿No somos gays? La culpa de la tía es que ya no sabemos ni lo que somos. Al final, tú llegamos a acabar entre los usuales y ella lesbiana. Y el caso está recordándome siempre la mierda de salir del armario. Fernando, o estás en una acera o estás en otra. Si te quedas en medio, te atropellan. ¿Y tú qué? Perdóname, yo tengo muy claro que soy tía. Pues te recuerdo que mañana has pegado con una tía, ¿eh? Piénsalo. Perdóname, perdóname. Sí, ma, o sea. Me voy a la cama. Eso, vete. Contento me tienes. Belén ha funcionado. Están los dos detrás de mí. Todo como son. Si es que no te puedes fiar ya ni de los gays. Bueno, cuando Fernando me ha visto con Mauri, se ha vuelto loco de celos. Me ha parado en la escala y me ha invitado a la ópera. ¿Tú sabes la pasta que valen las entradas? Tú eres un problema. A ver, ¿qué te pones? Porque ahí el único que puede dar el canto es el tenor. No, si no puedo ir. He quedado con Mauri. Espera, 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 espera. ¿Pero a ti no te gustaba el otro? Sí, pero es que Mauri también tienes un canto. Es culto, es visible. Claro, eso es nuevo para ti. Oye, perdona, que yo he salido con hombres muy sensibles. Pues sí, el único hombre sensible con el que has salido es ese que era alérgico al glutamato. Casi se te muera en el chino. Es verdad. Y es que no sé qué hacer. Cada uno me gusta para una cosa. Pues mira, es fácil, elige. O Fernando o Mauri. Mira, si salen con los dos. No sé. Alicia, que viven juntos. Mira, eso igual es un problema. Hola, cariño. Hola. ¿Te haces a oscura? ¿Se ha ido la luz? ¿Qué tiene toda la pinta? ¿Qué frío hace? ¿Por qué no pones la calificación? No hay calificación, no hay luz, no hay agua, no hay calificación, no hay agua. ¿Pero qué dices, Mauri? ¿Qué pesta que mueves? Usted me coge esta camiseta limpia y apesta a sardinas. Van a por nosotros, decía. Vámonos de aquí ahora que estamos aquí. ¿Pero qué estás diciendo? ¿De todo esto lo están haciendo los vecinos? O eso, tengo el horóscopo más jodido del año. ¿Para ti te parece normal que seamos el único piso que tiene avería? Oye, que soy Emilio, abrime la puerta. Sí, sí. ¿Emilio, qué está pasando? ¿Qué está pasando? Que se están puteando, pero bien. Lo bueno, esto es el colmo, voy a hablar con ellos ahora mismo, porque si quieren guerra la van a tener. No, si nos va a dar igual, como se pongan todos de acuerdo, no van a hacer la vida imposible. Pues te digo yo que de aquí no nos van a mover. Claro, coño, como el barco de changuete. O sea, te huelas a sardinas. Apestas, esto. Vámonos, Emilio. Mamá, ¿no te parece que nos hemos pasado un poquito? Ahora no cedas, ¿eh, Juan? Ahora no cedas. Mira el chat. Ya, sí, bonito es, pero... Pasa a la página, ya verás qué garaje. Ostras, aquí caben dos coches. Dos no, Juan, ¿eh? Uno. Uno que te conozco. No, mujer, si tú no hay que parar el fútbol, ¿eh? La niña es buenísima y va a encontrar un novio con coche. Uy, ¿qué ha pasado? No sé. Mamá, no hay agua. ¿Cómo que no hay agua? Oye, ¿por qué me cortáis el teléfono? Que me han llamado. Esta ha sido la de arriba. Qué follón. ¿Qué manía nos ha cogido esta mujer? ¿Qué le hemos hecho nosotros? Natalia, busca las velas. ¿Y dónde están las velas? Sí, ay, que se me van a descongelar las garritas de Merruz. Las velas, pues en algún cajón, búscalo. Ahora tenemos nosotros luz y ello. Y al final esto va a ser muy divertido. Pero si le pones silicona a la cerradura no se va a poder abrir la puerta. Muy bien, Emilio. Muy buena observación. Si no se nos cuesta, le das las buenas noches de mi padre. Y pensar que tú se lo pones la tía en la teta. Cariño, ¿es súbito? ¿Qué has hecho? Se ha cortado la luz a las puestas. Y el agua y el teléfono. Que tiren de móvil, que con los gustos que tienen que llegar a fin de mes, les va a hacer mucha gracia. Pero no te das cuenta de estar convirtiendo en uno de ellos. Es verdad, ¿eh? Eres como doña Paloma. Bueno, con malos pechos. Habrá que defenderse, ¿no? Ya verás cómo así nos dejan en paz. ¿Qué nos van a dejar en paz? Esta gente por 35 millones son capaces de tirar el limito a la cabeza. Paloma, antes de que les dejaremos la guerra, deberíamos asegurar que... Te digo que sigo ella. Esta hija desde el principio ha ido con nosotros, porque nos tiene envidia. Y la envidia es muy mala. Bueno, pero yo te ruego que antes mereces hablar a mí. Porque es que te noto un pelín de Dios. Mira cómo estoy. Si tengo un cuadro de ansiedad, que me lo ha dicho la de la peluquería. ¡Abre! ¡Hostias! Solo de abajo. Ay, en serio el cuento. ¿Y ahora qué haces? Yo no abro, ¿eh? A ver, tú abres. Abre, abre, abre. A ver qué quieres. Entonces hemos quedado en qué hablo yo, ¿eh? Que sí, tú eres el presidente. ¡Hola! ¿Qué tal? Hola, Roberto. Venimos porque... Dile a tu novia que salga si tiene lo que hay que tener. Ah, pues no está. ¿Ha tenido que salir? ¿Qué pasa? ¿Cómo que qué pasa? ¿Quién te has creído tú que eres para cortarnos la luz? Yo, yo nadie, Paloma. Es el edificio que como está en muy mal estado... Correcto. No obstante que... Tú no sabes con quién te estoy diciendo. Oye, ¿pero dónde vas? Paloma, ¿dónde vas? Paloma, sal de mi casa ahora mismo. ¡Uh! Mira, ¿y este qué hace aquí? ¡Un esquirol, Juan! No, no, señor Juan. Yo soy un topo. Yo estaba aquí en titrán. Paloma, no te lo repito dos veces. Sal de mi casa ahora mismo. ¿Quieres que... Paloma, pues... Pero, ¿qué le haces, señora? Es que tiene un cuadro de ansiedad. No se lo tengáis en cuenta, por favor. ¿Y esto qué va de romper cositas? ¿Eh? Muy bien, pues vamos a romper cosas. ¿Dónde vas, Juan? Habrá cerrado la puerta de casa. ¿Habrá cerrado la puerta de casa? A ver, un momento. ¡Pero, Juan! ¡Que no entre en casa! ¡Que no entre! A ver, un poquito de por favor, que somos personas humanas. Como no me ruedas... Que no, no, no te piques, joder. Oye, no te cortes, ¿eh? Tú como si estuvieras en tu casa. Como le rompas eso a mi madre, eso va que ya me mostré. ¡Sieta, quieta, quieta por tu padre! Que eso me lo compré en Almería. Hombre, Roberto, ¿qué tal? ¡Vá, lo mató al Ix. O nos dejáis en paz, esto va a acabar muy mal. ¡Por Dios! Antes de que salgamos en el telediario, vamos a intentar llegar a un acuerdo. ¿Vende o no ve? No, vengo. Pues no hay acuerdo. ¡Pero bueno, te voy a levantar! ¡Cuán, no me lo voy a ir, me han cortado! Bueno, tú sí que eres la palabra. ¡Vamos, no! ¡Para, para, 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 para. Tú y yo ya lo haremos, ¿eh? ¡Suéltame! Paloma, por favor, ¿qué están los niños mirando? Esta me la va a pagar bien pagada. Jamás lo has nacido para embajadora de la OMI, ¿eh? ¿Y ahora qué pongo aquí, eh, Juan? ¿Qué pongo? Yo estoy terminando una maqueta. ¡Mis angelitos de almería! ¡Con lo bonitos que... Lucía, yo no puedo vivir así. No soy un tío violento. Nunca he conseguido terminar de ver Rocky. ¿Cómo le inflaban al pobre? Pues al final perdía la pelea. No fastidies. Que sí, que sí. El otro empezaba a pegarle así, así, así y le reventaba la cara. Bueno, vale. Solo eres un ejemplo. Bueno, ¿entonces qué hacemos, Roberto? ¿Nos vamos? ¿Vendemos el piso? Oye, no fastidies que me voy a la calle. No, igual es lo mejor. Y así nos ahorramos los cuatro millones de derrama. ¿Cuatro millones? Sí. ¿Pero qué nos van a poner? ¿Una línea de metro para nosotros solos? Que no, o sea que el técnico del ayuntamiento ha dicho que el edificio está que se cae. Mira, yo soy arquitecto y te digo que a este edificio no le pasa nada. ¿Y entonces por qué no ha pasado la inspección? Ah, porque a ese técnico le ha sobornado el de los 35 millones. Claro, eso es lo que había pensado yo. Esto es una corrupción de esas de alta esfera. Bueno, pues entonces habrá que denunciarlo, ¿no? Necesitamos pruebas. Emilio, ¿hasta dónde estarías tú dispuesto a llegar para salvar tu portería? ¿Yo? ¿A dónde haga falta? ¿Qué es lo que hay que hacer? Vicenta, una recogida de firmas para poner otra vez en la tele la casa de la pradera. ¿Cuánta gente viene recogiendo firmas, no? Un montón. Venga, écheme un autógrafo. No, yo es que la casa de la pradera la tengo un poco reciente. ¿Que la tiene reciente? A mí me gustaría volver a ver o Falcon Crest o Dinastía o los ricos también lloran. Venga, cállate ya. O Curro Jiménez o Raíces con Kunta Quinte. Pobrecito, qué malo pasó. Oye, mira, que no hay manera. Vicenta no firma eso ni a tiros. Y yo ya he probado con todo. Esta nos hunde. ¿Por qué no la drogamos? Si nadie lo va a notar. ¿Por qué no le decimos a mi José Miguel que copie la firma? La tuya le sale muy bien. ¿Que el niño falsifica mi firma? Bueno, un día que tú no estabas y yo necesitaba el talonario. Marisa, ¿qué es este papel que tenías en la mesilla? Aquí pone mi nombre y no sé qué de un poder. Mira, esto... Te lo puedo explicar, ¿eh? No. Toma, ya lo he firmado. Se te olvida decirme las cosas y luego se nos pasan los plazos. Toma, te te miras la cabeza. No hay más menúes. ¡Joder! ¡Joder! ¡Oye! Aquí la única tonta soy yo. ¡Junta de vecinos! Ya solo nos vamos a uno. ¡Vamos a mi casa que te voy a pitar un whisky! Buenos días. ¿Qué tal has dormido? No he dormido. Oye, ¿y por qué siempre que discutimos acabo durmiendo yo en el sofá? Porque el que duerme en el sofá es el que se equivoca, el que se siente culpable. Mauri, no podemos seguir así, ¿eh? Este asunto de Alicia se nos ha ido de las manos. Sí, pero por lo menos tenemos lo que marcando paquete estamos en paté. Bueno, basta ya. Mira, ¿sabes qué? Ahora mismo voy a subir a casa de Alicia y le voy a decir que somos gays. ¿No? Yo voy contigo, hasta luego lo pierdo. Pues venga. Oye, ¿puedo coger la cámara de vídeo? Mauri, estoy hablando en serio. Y yo, es que si es un momento histórico, lo cojo, no tardo nada. Va, vale. ¡Alicia, me voy! ¡Alicia, me quedo! ¡Sal! Hola, mi chicas. Hola. ¿Tienes visita? Sí. Mira, que hemos estado hablando sobre ti. Bueno, queremos decirte una cosa. No, 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 soy yo la que se siente fatal con todo esto. Para vosotros tiene que ser una situación muy incómoda. Sé que os gustó a los dos. Bueno, en realidad... Ella no es muy modesta. Es una buena. Pues reconozco que a mí al principio el que me gustaba era Fernando. Lo ves. Y como no se decidía, intenté utilizar a Mauri para darle celos. Ay, te lo dije. Si es que se lo dije. Pero es que luego me he dado cuenta de que Mauri es un hombre maravilloso. Espera, que todavía no ha terminado. Y que me atraería por otras cosas que no tiene Fernando. Sigue, 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 sigue. Un momento. ¿Qué cosas? Da igual. El caso es que he decidido que no voy a quedar con ninguno de los dos. Es mucho mejor para todos que sigamos siendo amigos como hasta ahora. Qué bonito. Si es tu decisión, tenemos que respetarla. No, espera, espera, espera. Que Fernando quiere deciros una cosa. No, bueno, básicamente es lo que ha planteado Alicia. Que es una pena, pues, por romper esta amistad, ¿no? Tan bonita por... por una tontería. ¿Y de qué más? Bueno, yo creo que así, en principio, nada más. Muy bien. Nos vamos. Vale. Adiós. Sí, señor Cuesta. No, idiota, que soy yo. Que... Que sí. ¿Eh? Que sí. Que sí, ¿qué? Que... Uy, qué difícil es esto. Que somos novios. Esto es algo entre tú y yo, ¿eh? No tiene por qué saber nadie. Pues ya que somos novios. Sí. Pues te dejo. ¿Cómo que me dejas? Qué corto, que lo dejamos, que se ha acabado. ¿Pero por qué? No, porque yo no puedo estar con una persona que se avergüenza de mí. Que yo no me avergüenzo de ti. Solo que no quiero que nos vean juntos. Sí. Mire, perdóname, no tengo mucha cosa que hacer. No, no. Que no, que no, de verdad. ¿El coñazo que me ha dado? ¿Qué me ha dado? Augusto Carvajal. Oye, Carvajal, ¿cuál qué se escribe? No, veamos. ¿No le digo con G o con J? J Emilio, si no sería Carvajal. Ah, de verdad, suena peor. ¿Qué no venían del ayuntamiento a traer el informe? No sé, pero ya tendría que estar aquí. Y un momento, a ver si me ha quedado en dicho claro. Venga. O sea, yo le pregunto y le doy a grabar. No, Emilio, no es una entrevista. Esto te lo guardas en el bolsillo y le intentas sacar la información, ¿vale? Dios mío, que no vas a ver bien. Sí, sí, sí. Pero con mucho tacto. Tú háblale de lo que sea y cuando te lo hayan ganado, entonces atacas con el tema de la estafa. A ver si canta. Que sí, que sí, que yo lo he entendido. Con mucho tacto y sin que se note. Que ya viene, que ya viene, que ya viene. Hola, buenas tardes. Vengo a traer el informe de la inspección técnica del edificio. Tú lo que tienes es una cara que no puedes con él. ¿Cómo? Que sí, que sí, que no te hagas el tonto. Que te ha untado el tío este que quiere comprar el edificio. Perdona, pero no sé de qué me estás hablando. ¿Ah, no? Por ahora mismo voy a llamar al ayuntamiento para que hagan otra inspección a ver si es verdad que esto se cae. Espera, espera, espera. ¿Tú qué quieres? ¿Dinero? No, dinero no. Aunque ese raro está bien. O sea, que ti te paga el TAC a un hospital para pasar este por dar informes chungos de edificios. ¿Y qué quieres que haga macho con la mierda del sueldo de funcionario que tengo? O sea, que sí. ¿Que sí qué? ¿Que te ha untado el Augusto Carvajal este? ¿Tú eres tonto? Claro que sí. Coño, si es que hablas muy bajito. ¿Qué quieres que haga? ¿Que grite? Venga, fuera de aquí. ¡Fuera de aquí ya, hombre! ¡Qué poco de dignidad humana! Oye, que es que tenemos que hacer la razón necesitada. Ahora, pues, más condón y menos corrupción. Ahora, tira ya. Fuera de aquí ya. Degenerado. Bueno, ¿qué? Joder, Emilio. Pero, bueno. Claro, si yo soy portero, lo mío va a sacar información. ¿Este reloj? Ah, esto que me lo encontré hoy en la puerta cuando estaba... Bueno, era un jugador. No, 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 no. No, 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 no. ¡Pintuza, coño! ¡Yo no le vendo el piso! Pero es que resulta que ya hemos firmado. ¡Venga! Aquí todos estamos dispuestos a renunciar a los 35 millones a cambio de la salud y la seguridad de nuestros vecinos. Sí, pero es que yo renuncio a 70. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Llamamos a la policía? No, no, no. Yo creo que es mejor hacerles frente cuando llegue. Han dicho que solo vienen dos tíos. Nosotros somos cuatro. ¿Cuatro? Ah, yo también. Ah, no, sí, claro, yo también. Si quieren violencia, tendrán violencia. Cuando vengan esos dos individuos, estaremos preparados. Por Dios que no se raje nadie, ¿eh? Verás estos del equipo, ah. Aquí alguno acaba en el hospital. ¡Qué emocionante! Nos vamos a meter en un lío. ¡Viva, viva! No, 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 no. Yo creo que es mejor que más que eso. ¿Por qué? Porque tú no te has tirado nunca. Bueno, que a lo mejor se te nota un poco... En fin, que puede ser que no resultes demasiado masculino. ¿Que no resulto masculino? ¿Entonces supones que cuando yo me tele lo que hago es tirar del pelo? Tienes un sexual más raro y dispernante. Tienes todos los tópicos de heterosexual. ¿Qué te pasa? ¿Qué más tú debas? ¿Qué te pasa? No, no, pero bueno, que te vas a dar cuenta tú mismo. ¿A qué? Venga. Végame. Que no quiero, que no, que a mí eso me lo tiene que pedir el cuerpo. Que no pasa nada, tomate al golpe. Yo suelo con hacer así la propia... Cuéntate. ¿Qué coño haces? ¿Pero no ibas a esquivarlo? Ya, pero que no me has dado tiempo, joder. Seguro que se me hincha. Seguro que se me hincha. A ver si el que se va a tener que quedar en cáncer es tú. Padre y con... ¡Gravillero! Bien, cuando vengan los señores matones, vamos a intentar agotar la vida diplomática. Así que dejadme ahora. Eso sí, no os vayáis muy lejos. Que yo de escudo humano tengo poco. Pero no deberíamos avisarles de que suban a por ellos. Sí, yo creo que va a ser lo mejor para no preocuparles. Ya están aquí, ya están aquí. Están subiendo en acceso. ¿Son grandes? Un otro y gabardina. Igual van armados. Bueno, tranquilidad, ¿eh? Sobre todo, tranquilos. Y a feo, vente, no, que estoy pensando que mejor hablas porque les haré algo. Sí, 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 venga, vamos. Un momento. ¿Dónde vas? Al tercero a hacer una visita. ¿Qué pasa? ¿Hay algún problema? ¿Es algún problema? ¡Ey! ¡Qué hay aquí, cabrón! ¡Ay, madre! ¡No, madre! ¡Que no perdonemos más de cuatro a la vez! ¡Está prohibido! ¡Esta, pero qué pasa aquí! ¡Estamos ganando o perdiendo! ¡Ganando! ¡Husia! ¿Qué pasa aquí? ¡Husia! Tiene que ganar. ¿Qué pasa? ¡Yo con la presidencia! ¡Oye! ¿Qué conyo estáis haciendo? ¡Vegando a mi padre! ¡Qué coño! Pero, oye, este es un... Pero, 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 póngase el abrigo bien, hombre. Juan Pesta, presidente de la comunidad. Bienvenido. Emilio, el portero encantado. Tiene que ir a ir a otro. ¿Pero qué pasa? ¿De qué pasa? ¿De qué pasa? ¿De qué pasa? No lo sé. Es que creíamos que eran los dos matones del constructor, que venían obligados a vender el piso. ¿Por qué matones y qué matones? ¿Y son mi padre y su chofer? ¿Pero qué pasa? Que vosotros no preguntáis antes de pegar a la gente. Eso díselo a cara tiquita. Pues si es que han venido provocando, ¿eh? O protegidas, ¿tienes más guardaespaldas a Victoria de Cali? ¿Y tú qué querías, Emilio? Ah, sí. Que está abajo Augusto el corruxo. Que quiere hablar con todo el refugio. ¡Vamos! 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 Hemos decidido de forma unánime no vender el edificio. Nosotros somos gente digna y no hacemos tratos con individuos de tan baja calaña. Menos imponiéndonos prácticas mafiosas, intimidando al vecindario con dos matones. ¿Pero qué dos matones? Si son mi abogado y mi contable. Iban a ofrecer 10 millones más a los del tercero. Entonces ya sí vendemos todos, ¿no? Claro, yo creo que se puede reconsiderar porque lo de baja calaña lo defiende el buen sentido. Lo siento, pero es tarde. Ya he adquirido otro inmueble en el centro. Os dejo para que os lamentéis de esta oportunidad que habéis dejado escapar. ¡Pandare perdedores! Che, a mí no me dices eso todo en la calle. Mauri, que ya estamos en la calle. ¡Un momento, un momento! El técnico del ayuntamiento dijo que tenemos que gastar los 24 millones en arreglar la casa. Sí, ese es vuestro problema. No, es tu problema, porque los vas a pagar tú. ¿Sí? ¿Y por qué iba a hacer eso? Porque tenemos una cinta que demuestra que ha sobornado al técnico del ayuntamiento. Aquí está la cinta. Un momentito, que haz por otra cara. ¿Cómo está la hija de los cuerdos? Mírala, pero mírala que culo tiene. Mírala que culo tiene, Diego. Mírala que culo tiene. Mírala que culo tiene. Pero esto se puede agravar cuando le da la gana, ¿no? ¡Pero mío! ¡Pero mío! ¡Pero mío, hombre! Pero nada, pero tengo muchas cosas que hacer. ¡Dios, que has agravado encima! Pero yo qué sé, si el único aparato que coja es la fregona y no tiene botones, Lucía. ¿Para una vez que podíamos haberle sacado dinero a alguien? Pues, hasta mirándote de hoy así, me llevo todo el día. Señor Juan, pero yo le juro que yo no era este, ¿eh? Que este no era bueno, de verdad. Ya, ya lo haremos tú y yo. Ya. Bueno, Roberto, ya me ha dicho mi hija que os vais a casar. Sí. Así que ya no vais a dar marcha atrás. Papá. Bueno, os voy a dar mi primer regalo de verdad. Roberto, en la empresa tengo una vacante. Bueno, una vacante. He despedido a uno para meterte a ti. A partir de la semana que viene empiezas a trabajar con nosotros. Papá, a Roberto no le gusta la arquitectura. ¿Pero entonces para qué estudia? Tú y yo vamos a hacer un montón de pisos por todas partes. Bueno, pues se lo agradezco, pero... Mira, eso de dibujar, muñecajos, está muy bien para tu tiempo libre. Pero tienes que empezar a ganar dinero. Dos mil quinientos euros. ¿Qué le dices? Hombre, ya está. ¡Chau! ¡Bienvenido a la familia! Hoy, el lunes, a los ocho en la oficina. Yo voy a hacer los madrugados. Por favor. ¡Rose, y nadie! Menos mal, porque yo esto de madrugada no... ¡No, no, no! ¡Horra, y nadie! Un besito, muñeca. Bueno, papi. Oye, mira, esto es un contrato temporal, ¿sabes? Si te vas a dar marcha atrás con lo de la boda, yo lo he hecho. Adiós. Hasta luego. Bueno, entonces... ¿Vas a trabajar con mi padre? Yo es que no sé si quiero. ¿Entonces por qué no le has dicho que no? Pero si no me ha dejado. Llámale, llámale, diré que lo has pensado mejor y que no, que no te apetece. No, 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 déjalo, a ver si se va a mosquear. Joder. Oye, ¿no habrá que llevar traje? ¿Y corbata? Vamos, no me jodas. Paco, Paquito, noticia bomba. Se le ha enterado que no venden en el edificio. Que no, que no, que he dejado a Belén. ¿Qué ha pasado? Nada. ¿Y por qué la dejas? Hombre, para que vea que soy un tipo duro, conmigo no se juega. Pero, ¿a ti te gusta o no te gusta? Claro que me gusta. Pues entonces, ¿pa' qué la dejas? Bueno, no sé, he cortado yo, puedo volver con ella cuando quiera. Sí, tú no sabes lo vengativas que son las tías. Esa ahora mismo ya se está buscando otro tío. Joder, no me preocupéis, tampoco es tan grave. Emilio, puedes perderla. Ay, Paquito, ¿qué he hecho? Paquito, ¿qué he hecho? Pues cazarla, como siempre, sé que eres tonto. Joder, pues... ¿Cómo lo haces eso? Pero yo no sé, yo tampoco lo veo tan grave esto, ¿no? ¿Pero cómo que no es grave? No, no, no me digas más tonto, que encima de que estoy ahora mismo con el corazón de trota... Pero tonto, tonto, tío, tonto. ¿Puedes explicarme qué es esto? Son pastillas para el estrés. Son pastillas anti-baby. Mire, es que nosotros pensamos, sinceramente, que nuestros hijos son demasiado jóvenes para... Vamos a ver, tengo novio, me acuesto con él y el ginecólogo me ha recetado la píldora. Ay, ¿cuál es el problema? Que el novio de Natalia soy yo. ¿Cómo? ¡Fuera de aquí, pederasta! ¡A saltacunas! ¡Pero a ese señor le quitas el pelo y es como tu padre! Álvaro tiene galerías de arte y su padre tiene viñedos en La Rioja. Juan, no podemos luchar contra el amor. Se ve que se quieren. Es que me la imagino ahí con la niña y me pongo malo. Como hayáis pastillado mi relación, no os lo perdonan en la vida. Esta niña se nos ha ido de las manos. Se necesita peluquera, maquilladora y recepcionista. ¿Qué será? Una funeraria no, Juan. ¿Una funeraria aquí? ¡No! Funeraria al porvenir. Le atiende Belén. ¿En qué puedo ayudarle? Propongo nombrar una comisión para transmitirles nuestro malestar y se busquen acomodo en otro emplazamiento. ¿Qué tiene de malo trabajar en una funeraria? Me han dicho que incineran gente. Esto al menos es un negocio silencioso. ¿Viene de la funeraria? Que no, que es del horno crematorio, idiota. Joder, ¿cómo que en el suelo? Ah, es el horno crematorio que han puesto debajo. ¿Qué hacemos? Mira dónde tienen a uno. Mire cómo va a estar muerto. Ese señor está dormido. Y si esta gente no se va por las buenas, se irá por las malas. Ay, 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 ¿qué quieres decir? Este es el plan. Vosotros dos entréis a por un cuerpo y yo me quedo en la puerta vigilando. ¿Cómo se os ocurre robar un muerto? La hemos ido a coger que más pesa, coño. Pero habéis robado un cuerpo de la funeraria. Vais a acabar todos en la cárcel. Yo no quiero líos. Voy a entregarme. Al cubo. Al cubo. Al cubo. Al verde, al verde. ¡Qué pero que mata! Corre, corre. Hola, parejita. Hola. ¿Dónde la habéis dejado? Aquí, en el cubo de basura. ¿El cubo de basura? Ay, la leche. ¿Qué ha pasado el camión? ¿Cómo que ha pasado el camión? Que no está muerto, que se lo han llevado. ¿Me queréis decir qué les enseño? Eh, señora, perdón. ¿Y su marido de qué equipo era? Del Madrid. ¿Por qué? Hombre, porque hay aquí una una clavadita a la copa de la Champions League. No, el infarto me lo va a dar a mí. Y quita este humo que me estoy... ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Tú fumas y ya no te digo nada. A la mierda el yo. Pues a cualquier parte, Lucía. Si llevamos aquí menos de tres meses. Ya, pero yo es que ya le he cogido cariño a esta casa. Pues imagínate el cariño que le vas a coger a un sitio con gente normal. Bueno, pues si buscas tu piso... Yo busco piso. Y organizas la mudanza. Nos quedamos. Nos quedamos. Además, esta casa está muy bonita. Que nos vamos, Juan. ¡Que nos vamos! Y nos compramos el adosado donde tu hermana. Pero si aquí estamos bien. Los niños tienen sus amigos y pueden ir andando al colegio. Bueno, los niños que madruguen más y que cojan la ruta. ¿Y si no me compras una m... Comho Tire Blind Test? Much more tractable. Very predictable. Very precise. Gear. A nice, balanced, and controlled belly. John. It was Comho. Oh, really? Performance proves the value of tires. Balanced performance. Comho Tire. Y a mí el coche, ¿eh? Sí, ¿y qué más? Además, a mí me gusta ser presidente. Pero si vas a seguir siendo presidente, pero de una urbanización de chalés. ¿Te imaginas? Decidiendo sobre la piscina, las zonas verdes, el color de las papeleras. No cabe duda de que eso es un reto. Claro, cariño. Es un salto en tu carrera. No podemos estancarnos. Somos jóvenes, Juan. Somos jóvenes. Somos jóvenes, coño. Vámonos a Benidorm. Que con 30 kilos en el bolsillo, no hay alemán que se nos resista. Pero esta es nuestra casa familiar. Nosotras crecimos aquí. Pues... How did you get in here? The next time, watch her step. Where the hell is she? Call the police! I want my life back, and I want it now. You're a psycho! You shouldn't have said that. You have not enough minerals. 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 No, no. Aquí, 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 aquí no para. Aquí no. ¡Guay! ¡Guay! ¿Qué tiene el tiempo? ¡Espera aquí! Ya verás el paro que nos va a nadar. Podríamos haber comprado directamente en DVD. ¿Pero cuántos días de retraso llevamos con la película? No sé, se la coge José Miguel. Pero como no me ha dicho nada... ¿Y el niño por qué quiere ver Lucía y el sexo? Que el niño vea lo que quiera. Así tenemos que explicarle luego menos cosas a nosotros. El niño no tiene edad. La tiene, la tiene. ¿Qué sabes tú que no sepa yo? Eva. Emilio. ¿Qué pasa aquí? Ah, pues que ha cerrado el videocluse ya cuenta. La crisis. La crisis. La crisis que hay siempre, ¿no? A ver, ¿qué nos ponen ahora aquí? ¿Juan? ¿Lo cogemos nosotros y pongo la boutique? No, no sé yo. No sé yo si aquí una boutique... ¿Por qué soy famosa yo en el barrio? Por cotilla. ¿Qué coño? Por cotilla. ¡Hombre, mira este! Por el estilo que tengo. Mira, esto se llama Urban Fashion. Y todas me tienen envidia por lo bien que he visto. No, si eso está claro, cariño. Pero que no... Pedimos un crédito y ponemos la tienda. ¿Eh? ¿Cómo te crees que empezó el de Zara? Así. Señor Juan, yo te lo veo, ¿eh? ¿Qué ha venido, Emilio? Qué follón. Ya me queda mentira. Lo que hay que poner es un buen sechó. Tanto boutique ni boutique. Un bafá, se dice y parece la nube de jinete. Aquí, 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 no hay quien viva. Aquí no, aquí no. Todos los días son así. No podía imaginarlo cuando vine aquí. Sólo buscaba algo de un mar. Me despierto cada día en medio de un huracán. Aquí, 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 no hay quien viva. Aquí no, aquí no. Aquí, 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 no hay quien viva. Aquí no, aquí no. Se cayó de mar de rumba. Al portero no le puedo encontrar. Los vecinos me vigilan y escuchan. Aguantó este lugar. En una copelera. En un terremoto y un volcán. A mi, atrás de esta estalera. Aquí, 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 no hay quien viva. Aquí no, aquí no. Aquí, 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 no hay quien viva. Aquí no, aquí no. Aquí, 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 aquí no hay quien viva. ¡Roberto! ¡Ay! ¡Joder, he manchado! ¡Venga, cariño! ¿No te vas a llegar tarde en tu primer día de trabajo? No, no salgo, ¿eh? Yo así no salgo. Bueno, pues me voy, ¿eh? Yo me voy. Coge el autobús. ¡Adiós! ¡No, no, no! Espera, espera. Pero qué guapo está mi niño. Y a ver, ¿pero qué le has hecho la corbata? No, yo qué sé. Si no me ponía una desde mi primera comunión. Y el nudo me lo hizo mi abuelo. ¡Vámonos, mi amor! ¡Ey, ey, ey! Que yo no he desayunado. Bueno, pues coge algo, corre, vale. Yo voy sacando el coche. Y date prisa, que mi padre te quiere presentar al equipo de arquitectos. Recuerdos de gas. Recuerdos de gas. Recuerdos de gas. ¡Joder! ¿Ves? ¿Cómo es esto? Me ha rechado, Emilio. Que me he quedado en la calle. Pero Paquito, si yo te lo decía, que en ese videoclum no entraba nadie. No sé qué va a hacer, macho. Pues tú ponte a estudiar, porque si no acabas como este. Oye, tú pides un tema oculto, ¿eh? Que yo veo mucho la televisión. ¿Pero qué va? ¿Pero qué pasa, Mario Conde? ¿Pero quién se te ha muerto, macho? Menos cachondeo que bastante quemado estoy ya. Ya. ¿Pero tú de dónde vas con esas pintas? Trabajar a la empresa del padre de Lucía. ¡Hala! Otro enchufado. Así va el país. Eres tu... ¡Ay, mira! Ahí tienes a mamá. ¡Venga, chaval, eh! Que te llevan al cole. Luego os digo lo que compro, ¿eh? ¡Vengaos! ¡Hala, fantasma! ¿Ves cómo es malo tu día? Mira cómo acaba. Tuya. ¡Adiós, bonito! No se ve nada. ¿Qué van a poner aquí? No, no, no. Se necesita peluquera, maquilladora y decepcionista. ¿Qué será? Un taller de coches. ¿Qué va a ser? Una peluquería. Voy a decirse a la Belén. Igual le interesa. Sí, sí. A ver si por fin trabajáis en algo serio. Ay, qué bien, ¿no? Una peluquería en la puerta de casa. Así podemos leer en la revista de gratis. Uy, ¿ya van a poner algo aquí o qué? ¡Una peluquería! ¿Lo ves, Juan? Ya se nos han adelantado. Sí, es una pena. Ya habíamos pedido el crédito. Uy, se oyen ruidos. ¿Y eso qué es? ¡La máquina de rayos suba! ¿Pero qué peluquería es esto? Perdona un momentito. Juan, ¿esto es una funeraria? Joder, qué alegría. Ya podía haber sido un sesón. La culpa la tiene este. ¡Váyase, señor Cuesta! ¡Váyase! ¿Qué culpa tengo yo de que hayan puesto esto aquí? Una funeraria no, Juan. Una funeraria aquí no. Oye, ¿van a poner una peluquería donde el videoclub? Mira que bien, aguanto un poco y no me hago la acera. No, que han puesto un anuncio, necesitan una recepcionista. ¡Ay! ¿Te vas a poner a trabajar? Perdona, es para ti. Yo soy actriz y presentadora. Tú lo único que has presentado son unas salchichas de pavo en un supermercado. Y las barritas de muesli. ¡Oh! Para tu información, Brad Pitt era camarero en Los Ángeles. ¿Lo ves? Hasta Brad Pitt trabajaba. Bueno, que necesitan una recepcionista abajo. Déjame en paz. Hombre, mejor que vender hamburguesas. Y además está aquí al lado de ellos. Pues venga, baja. ¿A qué esperas? Que no es la vida. Lo voy a cambiar. Juan, que hay algo sexy. Enseña un poquito a la pierna, que siempre ayuda. Natalia, me vas dejando todo por el medio y yo así no puedo vivir, ¿eh? Vale. No vale, no, porque no vale. Juan, dile algo a esta niña, por favor. Estoy en el baño. Natalia, ven a ayudarme. ¿Qué es esto? ¡Juan! ¿Qué pasa? Mira lo que le he encontrado a la niña. ¡Natalia! Sí. No, pero... Natalia. Natalia, ¿puedes explicarme qué es esto? Son pastillas para el estrés. ¿Para el estrés? Son pastillas anti-bake. Pues eso. Si me quedo embarazada, vais a estresar, ¿no? Ay, Dios mío. Natalia, tú no tienes edad para tomar esto, ¿eh? Yo a tu edad no tomaba nada. Así no el fue. Oye, que voy a cumplir 18 años. Se supone que yo soy mayor, ¿eh? No, mayor es tu madre. Tú eres una niña. Yo, Juan. Vamos a ver. Tengo novio, me apuesto con él, y el ginecólogo me ha recetado la píldora. ¿Cuál es el problema? ¿Pero cómo que cuál es el problema? El problema es... Es... Paloma. Dile tú cuál es el problema. Que queremos conocerle. A tu novio y a sus padres. Correcto. Porque si vas por ahí de viva la vida, tenemos que estar informados. Mientras tú vivas bajo este techo, tienes que... Sí, que yo le llamo, pero no me echéis la charla. Juan, qué pesado soy. Juan, esta niña se nos ha ido de las manos. ¿A vosotros para qué le miráis en el bolso? ¡Tú estás castigado! Sí, hombre, lo que tú digas. Como si no tuvésemos ya bastantes problemas. ¡No, no! ¡Es espantoso! ¡Yo no puedo vivir con una funeraria en la puerta! Me han dicho que incineran gente. Es que salgo a la calle y se me cae el mundo encima, ¿eh? Y además, no hay máquina de tabaco. Yo creo que no es tan grave, la verdad. Podemos convivir con ello perfectamente. Muy bien, pero tú te callas, que el presidente es mi marido. No, Paloma, me callo si me da la gana. No, a mí tampoco me importa. Es un establecimiento como otro cualquiera. ¿Como otro cualquiera? O sea que es lo mismo una funeraria que una panadería. Hombre, no tienen un horno. Un chistecito para relajarnos un poco. A mí esto me da mucho yuyu, ¿eh? Algo podremos hacer. Vamos a ver. Atención, que va ahora el presidente. Propongo nombrar una comisión para transmitirles nuestro maristar e invitarles cordialmente a que cesen su negocio en la comunidad y se busquen acomodo en otro emplazamiento. A ver, voluntarios. Lo suponía. Emilio, ven conmigo. Ay, había que estos sitios me impresionaron un poquito. ¡Emilio! Voy. Madre mía, qué pastel. Venga, vamos. Hola, buenas. Hola, buenas. Hola, buenas. Soy Juan Cuesta, presidente de la comunidad. El banco de Cijá. ¿En qué puedo ayudarle? No, no, a mí, en nada. Venimos a transmitirle... Eduardo, que ya he terminado de embalsamar al señor García, que si quieres echarle... Sí, sí, sí. Les presento a Clara, nuestra anatom-pactora. Encantada. Hola, Clara. Si me disculpan un instante, es... Falta personal y estamos desbordados. Yo no creo que están desbordados, señor Juan. Mira dónde tienen a uno. Mire cómo va a estar muerto. El señor está dormido. Sí, está muy quieto. Le voy a tocar un poco a ver qué pasa. Una magnífica reconstrucción. Sí, ya estoy con ustedes. Sí. Decía que es usted el presidente de la comunidad. Correcto. Quiero comunicarle de nuestro malestar e invitarle a que traslade su negocio a otro lugar más apropiado que este. Mire, yo entiendo que, a priori, esta actividad les puede parecer un tanto... incómoda. Pero yo les aseguro que no van a tener ustedes ningún problema. Somos una multinacional con más de 200 establecimientos repartidos por todo el mundo. Todas las licencias necesarias para dar un tratamiento integral al difunto. Si no, dudo de que estén muy cualificados, ¿no? ¡Ay! ¿Qué hace? Ay, no, perdone, que se ha inclinado usted hacia delante y pensé que se caía. Además, que sepa que, por ser vecinos, les obsequiamos con un descuento de un 20% en todos nuestros productos y servicios. Ah, pues... Se agradece. Puede permitir a sus vecinos que nos vamos a llevar... estupendamente. Y que espero que sea por muchos años. Sí. Le va a dar toda una alegría. Yo no sé si voy a aguantar mucho aquí, ¿eh? Es que parezco el niño del sexto sentido. Estoy todo el día viendo muertos. ¿Sabes lo que te pasa a ti? Que en el fondo eres un gorgoso y te encanta asomarte. Haz como yo. Cuando pases por delante, no mires. Eso es lo más deprimente. Pero no te das cuenta que toda la sociedad está montada sobre el concepto de la muerte. Interesante reflexión. Voy a hacer frutín. No, no. Vivimos pensando que no nos vamos a morir. Maui, es que suele ayudar. Mira, hace una cosa. Tómate un helado de chocolatillo en Transilium y ya verás cómo se te pasa, ¿eh? Es que es algo hostioso. Imagínate, por ejemplo, que te pasa algo a ti. ¿Pero por qué va a pasarme algo a mí? Pues porque puede pasar en cualquier momento. Fernando, sales a hacer frutín, te tropiezas con un cordón de la zapatilla, te vas de cabeza contra una farola. ¡Claro! Se acabó. ¿Y yo qué hago? ¿Tú qué haces? Mira, si lo que pretendes es que nos registremos como pareja, de hecho, te aprieto que quise 30.000 formas más románticas de pedir. No, que no, que no. Porque te quiero mucho. Porque te quiero mucho, ¿vale? Y te lo digo muy poco. Muy poco. Cuídate, por favor, ¿eh? Vale, tranquilo. Yo me ato los cordones y esquivo a farolas, ¿eh? Cuidas mucho, ¿vale? Por toda la vida cuidas. Yo creo que ha cambiado de color. Tendríamos que ir al médico, ¿eh? ¡Joder! Y te voy a regalar un tomasquero reflectante. ¿Quién es solo en TV? ¡Va! Joder, Belén, qué libre, ¿eh? Oye, y no habrás quedado con alguien, ¿no? Que no, que tengo una entrevista de trabajo en verte. Pero para mí no te ponías tan guapa. Ay, me duece una pena. Oye, que no eres que yo. Se supone que podríamos volver cuando yo quiera. ¿Pero tú qué te crees? ¿Que soy un taxi? ¿Que te puedes subir y bajar cuando te dé la gana? Lo que harás es una estrecha. Y tú, gilipollas. ¿Lo ves? Ya lo hemos arreglado. ¿Cuándo quedamos? ¡Belén! ¡Belén! ¿Hola? Hola. Eh, venía por lo del anuncio de la recepcionista, pero creo que... Tienes suerte porque eres la primera vez. Perdón. ¿Aquí? Sí. Es que... ¿Qué tal? Un poco nerviosa. Tranquila. Eh... Vamos a ver, ¿tienes experiencia en el ramo de las compas fúnebres? Bueno, trabajo en un burger. Estoy acostumbrada a trabajar con carne pasada. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Lo he cogido. Está muy bien. Está muy bien que hayas sentido del humor en este negocio. Nosotros también intentamos desdramatizar en la medida de lo posible. Ah, yo desdramatizo muy bien. Vamos, que mi vida es un drama. Y aquí estoy. De todas formas, no es fácil trabajar en una funeraria. Eh... ¿Te impresiona ver un cadáver? Eh... Bueno... Normal. Vamos, que... No... No he tenido el placer. O sea, el placer la... La... La ocasión. Sí. Mira, eh... Aprendete estas frases. Son como para... Bueno, para reconfortar a... Los enviados, ya sabes. Sí. ¿Pero me contratan? Sí, sí. El puesto es tuyo. Empezarías mañana. O sea, que yo tengo que vender flores y acabo eso. No, no, no exactamente. Nosotros damos un servicio más completo, más tipo americano. Quería desde el traslado, embalsamado, peluquería, maquillaje, temperatorio, cremación, inhumación... Eh... Mira, te voy a enseñar nuestras instalaciones. Que precisamente ahora mismo estamos embalsamando a uno de nuestros...